Bueno, nosotros somos del SEM número 4 de acá de Viedma. Nuestro colegio tiene la orientación, la modalidad de comunicación social. O sea, tenemos bastante de lo que es esto, comunicación. Lo que nosotros venimos a exponer, a nuestra exposición, es el tema del poco espacio que los jóvenes y los adolescentes tenemos en los medios de comunicación. Aparte, cómo estamos expuestos frente a los medios de comunicación como adolescentes. Entonces, no sé, también traemos una propuesta que es importante, que a nosotros nos parece importante, y creo yo que a ustedes también les parece importante, porque por eso estamos acá, es proponer el espacio para el adolescente dentro de los medios de comunicación. Bueno, primero quería recalcar que algunos de nosotros no nos acercamos a los medios de comunicación porque nos estigmatizan de que no tenemos futuro, de que no queremos estudiar, de que somos chorros, por así decirlo. Y que nosotros, entonces, queremos que eso cambie en la comunicación, porque por eso nosotros no estamos haciendo programas y tampoco se nos da el espacio para que podamos hacerlo. Queremos que haya algunas propuestas que teníamos nosotros, era que haya algún programa producido y hecho por jóvenes de nuestra edad que discutan varios temas y que se vea a cada punto de vista que tiene cada uno y poder respetarlo. Porque eso es... Y no solamente eso, sino que también lo que estuvimos charlando fue el tema de agregarle, agregarle, porque como que no en los... Ay, perdón. En los medios de comunicación no siempre se está el que hace las señas para la gente que es sordo-muda. Entonces nosotros también, dentro de lo que sería lo producido por el adolescente o el joven, también presentarlo y que pueda en ellos expresarse para que los sordos-mudos puedan entender lo que nosotros estamos haciendo. Porque yo solamente lo veo a esto cuando está la Presidenta hablando en cadena nacional. ¿Algo más? Bueno, lo que nosotros también habíamos estado hablando era que no hay una demanda suficiente de parte de los adolescentes y de los jóvenes en donde hayan más programas de televisión, por el tema de que nosotros no nos preocupamos tampoco por eso. Claro, hay poco interés de parte nuestra. Por eso hay un solo programa, creo yo, que es el que conduce El Bahiano, que es en TV Pública y por ahí pasan algunos programas en encuentro, pero son muy pocos y creo yo que hay muy pocas personas que lo ven. Porque entre un programa del Bahiano o un programa de A Todo o Nada, por ejemplo, que lo dan a la misma hora, todo el mundo ve A Todo o Nada. Entonces también ver esa parte, tener otro tipo de programas. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Sí? También lo que estaría bueno es que seamos varios los que nos interesemos en poder hacer algo para los jóvenes y los adolescentes, para que seamos varios, o sea, poder hacer algo que esté bueno, que sea entretenido, que llame la atención, de alguna manera, a los jóvenes que no estén tan interesados para poder llamar su atención y que nos vayan. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!